Dos, uno Mira, corillo, pero Mr. Expreso, échate para acá o yo me echo para allá Quédate ahí Mr. Expreso Mira, quiero, quiero gozarme las navidades como cosa loca con ustedes Así que por favor envíenme las bombas que ustedes más les gusten A la mamarazzi tv arroba gmail.com Es más, si se las pueden inventar, mejor todavía Que tengan que ver con cosas de la mamarazzi Por ejemplo, si Isabelita me mandó una bomba, tiene que ser algo de la mamaville Y yo la canto Si me dice, mira, mi panita Abdiel me mandó una bomba y yo la canto también Y así, todo lo que ustedes me envíen, yo la voy a grabar Y vamos a gozar como cosa loca en estas navidades Así que envíamela roch, roch, que las voy a grabar Las espero, envíamela Vale Mira, hemos llegado a la época más bonita del año A la más feliz En la navidad, donde la gente se le olvidan todas las altaeras esas de odio que tienen Y se unen y a la parranda Y al cuchicheo y la cuestión Y a compartir la comida La vida es tan bonito Pero vamos a hacer, yo quiero decir algo que es bien importante No dañen, por favor Por favor, fuera del vacilón y el relajo que yo siempre tengo con ustedes Vamos a hablar de algo serio Por favor ¿Cuál es la cuestión de estar tirando balas al aire? O sea, por más fuerza que tenga la balita esa Y llegue allá y se salga afuera de la capa de ozono Como quiera, va a volver para abajo, mano Como quiera, vuelve para abajo Y va a coger a alguien Entonces, la linda Uno bien pompeado en la despedida de año Para que de momento tú mires para el lado Y alguien carga muerto al lado Y tú no sabes ni por qué Por alguien, por un tipo o una tipa allá Que decidieron disparar Mira, por favor ¿Cuál es la necesidad? Es en serio que ustedes quieren añadir más muertos A los mil y pico que ya llevamos O sea, eso es necesario, mano O sea, vamos a gocer las navidades Chilling, sin tener que estar como que con el corre y corre De que alguien tiene una bala al aire Y le caiga a fulano y se fastidie Eso es totalmente innecesario Hay niños, hay ancianos Hay gente normal, muy corriente como yo Que tampoco quiere que me caiga una bala encima Hello Imagínate que yo esté explotando una cuestión Una estrellita Ah, porque esa es otra Esa es otra Vamos a hablar de la pirotecnia O sea, si tú vas a usar pirotecnia, coño No, no, úsala Ay, úsalo, coño A la suma, no, no, coño No, úsala Ay, úsalo, coño Se me salió lo de lo cafre Por favor Con conciencia Con conciencia Mira, una estrellita aquí Un petalito allá Pero entonces de momento ustedes vienen Y hacen estas únicas bazucas caseras Y cuando la prenden Porque después que las armas no las saben usar Y viene, pum Y se explota en la cara Y se fastidian todo Vamos a tener conciencia No vas balas al aire Si vas a usar pirotecnia Que sea con Y eres menor de edad, ¿verdad? Pues que sea con una supervisión Y si eres un adulto Que pareces un niño Pues también con supervisión O sea, por favor Gente Vamos a coger las cosas con calma Y vamos a disfrutar la Navidad Sin tener que estar con este revolú De las balas al aire Y las cuestiones Y los accidentes innecesarios Vamos a evitar Vamos a evitar Y vamos a gozar Como cosa loca La madre del que tiene una bala al aire He dicho Bye Estoy bien actualizadita, ¿sabes? No me confundas Yo tengo redes sociales también Búscame en el Twitter Búscame en el Facebook Escríbeme Mándame email Mira, te voy a decir Mi email es lamamarazziTV Arroba gmail.com lamamarazziTV Arroba gmail.com Búscame en el Twitter Como lamamarazziTV lamamarazziTV Y en Facebook igualito lamamarazziTV Escríbeme, escríbeme Porque vamos a decir Lo que está pasando aquí Si tú ves algo por la esquina Mira Tuveteame Tú ves que por ahí Mira, atáguéame en Facebook Vamos a hacer la voz completa Mi boca es tuya Mi boca es tuya Mi boca, mira Tuya, tuya, tuya Ni tanto Echa para allá Espérate O sea, no está tanto La cosa es que lo que tú me digas Yo lo voy a decir para adelante ¿Ok? Escríbeme